Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y ser suelta Cuando vuelo a reggaeton pa' mí, que muñeca Me gusta salir y ser así Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y ser suelta Me gusta salir y ser así Dime lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y ser suelta Cuando vuelo a reggaeton pa' mí, que muñeca Me gusta salir y ser así Que dale chiquitita, dame más Qué bonita, yo te quiero controlar Ella dice que me quiere controlar Nosotros los vamos a te bailar más Dime, cómo tú te quieres a venir más Dime, cómo los vamos a conocer más Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte Quiero que te vean y te siguen Soy un mandolero, le gusta o eres una coqueta Dime cómo suena la pobreza Sé que tú supiste que tú fuiste a la coqueta Tú siempre fuiste a la coqueta Dímelo, 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 que tú quieres de mi coqueta Sé lo que te gusta y salir y se suelta Cuando vuelo a reggaeton pa' mi que muñeca Me gusta salir y seducir Dime 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 Oye, 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 oye No le eres gusto o eres una coqueta Oye, oye, oye No le eres gusto o eres una coqueta Dime cómo suena la pobreza Tú siempre fuiste a la coqueta Dímelo, dímelo, que tú quieres de mi poqueta, sé lo que te gusta es salir. Mi suelta cuando hago el reggaetón pa' mi muñeca le Guto salir ese Guto war de mi poqueta collaboration. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!